Oh, 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 soñé un verano que se hiciera eterno Desde el momento en que vi tu mirada Me derretiste con esa mirada Oh, 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 pero el verano se volvió un invierno Cuando vi que otros brazos te esperaban Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Ahora, oh, 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 diré que es mentira Que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti ¿Cómo? Oh, 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 diré que no es cierto Que duele por dentro que no estés conmigo Te quiero contigo Te quiero contigo Oh, 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 oh Te miro Me miras Y el mundo No gira Todo parece mentira Oh, 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 oh Recuerda que el verano que pasé contigo Y cada beso que nunca pasó Se viste de fantasma cuando estoy dormido Pasamos de repente del calor al frío Y tu recuerdo no se congeló Hoy no puedo creer que estés del lado mío Porque solo tú sabes Que se quedaron tantos besos al aire Solo tú sabes No sé vivir que yo sin ti no soy nadie Porfa no te vayas cuando salga el sol Cuando algún error te haga pasar por imprudente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas cuando te ente a hablar Otra y tan durian Na, 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 te cuente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas Oh 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 En una servilleta me invento un mundo para que te pierdas Quiero verte soñar bajo las estrellas Quiero ser de tus labios en tineras Y volverán las ganas de veras Aquellas noches nunca recorriendo Portugal No dejaré que vuelvas a extrañar Los besos que nos dimos prometiendo no olvidar Me perderé en tu boca una vez más Fundiendo nuestros cuerpos como sol al despertar Jugamento eterno besar ¡Venga, arriba! Y volverán las ganas de bailar Aquellas noches nunca recorriendo Portugal No dejaré que vuelvas a extrañar Los besos que nos dimos prometiendo no olvidar Me perderé en tu boca una vez más Fundiendo nuestros cuerpos como sol al despertar ¡Arriba! ¡Juramento eterno besar! ¡Juramento eterno besar! Juramento eterno de sal